Producción es el pollo presenta... Hoy en Tomate y Zanahoria veremos lo que le dijo Batman a Robin cuando éste le pidió una moto acuática. Yo soy Tomate y yo soy zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Yo soy zanahoria y yo soy un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. No. Eh zanahoria, ¿me enseñas lo que hay en la caja? No. Como le dijo Batman a Robin. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!